La reconocida actriz mexicana Victoria Rufo no solo cautiva en la pantalla, sino que también triunfa en el mundo de los negocios. Con una visión emprendedora y pasión por la excelencia, ha diversificado su cartera con éxito, convirtiéndose en un referente en múltiples industrias. Número 1. Victoria Rufo Seducción, una línea de ropa con la que ha dejado huella en el mundo de la moda. Con un estilo casual, elegante y sofisticado, sus diseños reflejan su personalidad única, atrayendo a una amplia base de seguidores ávidos de moda. Número 2. Además de conquistar la pantalla, ha incursionado en el mundo culinario. Con una cadena de restaurantes llamada Victoria Lambrienta, sus establecimientos ofrecen una experiencia gastronómica excepcional, combinando sabores exquisitos con un ambiente acogedor. Número 3. Equipo de fútbol. Como verdadera apasionada por el deporte, Victoria ha invertido en el mundo del fútbol al crear un equipo llamado Ángeles de la Ciudad de México, sembrando en el corazón de integrantes y aficionados éxitos en el campo. Número 4. De Victoria con amor. Así se llama su línea de perfumes, donde demuestra que su talento se extiende hasta exquisitas fragancias. Esta línea es cautivadora y seductora, y ha conquistado el mercado para aquellos que buscan la dulzura en cada detalle. Número 5. Su línea de vodka. Como toda una empresaria, Victoria incursiona en el mundo de las bebidas alcohólicas, dando un paso más fuerte en el ámbito empresarial. Con una determinación inquebrantable y un ojo para el éxito, Rufo continuó expandiendo su imperio empresarial, inspirando a otros a seguir sus pasos en el emocionante mundo de los negocios. Su legado trasciende de la actuación, dejando una marca indeleble en cada industria que toca.